¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy... Joder, qué energía, de verdad. Bueno, que espero que estéis muy bien, que bienvenidos a un nuevo vídeo en este maravilloso canal que es el mío, como siempre. Y hoy tenemos el cuarto capítulo de La Última Tentación, el spin-off de La Isla de las Tentaciones, que es básicamente lo mismo. Solo que a mí no me está gustando tanto, porque es que ya les conocemos, ya sabemos lo que van a hacer. Que tú podrías pensar, coño, con lo que se dijo de Fanny en su momento, ¿cómo va a volver a hacer lo mismo? ¿Cómo? Pero no, no, no. Esta gente... La psicología de esta gente es mucho más compleja, te das cuenta, bueno. Y efectivamente Fanny el otro día pidió una hoguera de confrontación después de liarse con Julián. ¿Qué pasa? Que Christopher ya había visto algunas imágenes, pero decidió no ver más. Por tanto, él no sabe que se han liado. Él solo sabe que, bueno, Fanny estaba tonteando, que si a uno le decía al final nos vamos a liar, que si luego bailaba con otros, tal, ¿sabes? Un poco esa esencia fanística que tiene ella. Así que hoy vamos a ver... Ya me está saliendo la sonrisita. Hoy vamos a ver la reacción de Christopher al ver el beso. Buenas noches, Christopher. Buenas noches. Buenas. Es que no había taxis. He estado llamando, pero no... Al final he tenido que coger un cabify. El último beso. Bueno, no se sabe, no se sabe porque aquí... Y ella no debe saber si él ha visto las imágenes del beso o no, claro. Qué movida. A ti te gustaría verme con una chica. Solo justo este cacho. Al final nos liamos. Ay, ella se la suda. Ella estaba deseándolo. Ella estaba, vamos... Tiritin. Si cada vez que decían algo de que sonaba la alarma, ella empezaba... Ay, este va a ser mi novio. Mi novio. Pero esos comentarios te hacen daño. Es que los comentarios... Ay, los comentarios. ¿Qué comentarios tienes, Fanny? No puedo estar cohibiéndome siempre por miedo a que tú pienses que a mí me gusta ese chico. No puedo estar cohibiéndome por miedo a que tú pienses que a mí me gusta ese chico. No puedo estar sin besar a otros hombres por miedo a que tú pienses que me gustan. O sea, me estás cortando la libertad, Christopher. Chico, piensa un poco. Piensa. ¿Qué piensa en qué? En la insoportable levedad del ser. A pensar ahora. Es que... Es que yo flipo, sinceramente. O sea, pobre niño, pobre hijo de Fanny. Yo lo siento muchísimo por meter al hijo, pero es que... Tú imagínate estar en clase y que te digan, mira a tu madre aquí, perreando. Que me parece genial que perree, la verdad. Pero bueno, ya sabemos cómo es la juventud de mala. Y a mí personalmente no me hubiese gustado. Igual en este momento que ya soy más adulto y ya me da igual más todo, pues te digo... Ay, mira a mi madre aquí bailando el reguetón. Pero bueno... Qué bien te rimides, eh. Qué bien te rimides, eh. Alexa, ¿qué significa rimidirse? Remitir, tienes siete acepciones. No, es que no te he dicho remitir. Alexa, calla. Creo que no existe Christopher. Se te ha ido. Fanny, puedes el bombón de la última tentación. Pero ¿cómo la mienten a la cara? Yo es que flipo. Que es que me... Yo no quiero estar contigo, hija. Ahora, dale cinco minutos. Esto es lo que me querías decir. Te tengo una sorpresa. Esta es la sorpresa. No, esa no es la sorpresa. Espera un poco. ¿Tú te crees que yo quiero estar con una persona así? Eh, sí. Has vuelto con ella después de que haya hecho eso. Me he arrepentido. Ah, claro. No pasa nada. Por cosas que me he arrepentido y todos los días he estado llorando. Bueno, todos... Menos uno, ¿no? ¿Por qué no me estoy riendo de él? Pues sí, se está riendo de él. Vale, no. Sí, te está riendo de él. Te juro que es que te estás pasando. Lo siento. Por hacerte perder el tiempo. De que iba a ser totalmente indistinto. Y es que veo a la misma Fanny de la otra vez. Y eso que ha pasado año y medio, ¿eh? Año y medio no ha cambiado. Fíjate tú. ¿Por qué no pones cojines de promedio? Perdón, al principio puse cojines. ¿Para qué vamos a poner cojines? Todos los han quitado. Y si todos se tiran por un puente, ¿tú también te tiras, Fanny? ¿Eh? Se puede llegar a malinterpretar todo lo que realmente siento yo por él. Es que me tiene que caer bien esta chica, ¿eh? Porque es que... Fanny, ¿has hecho cosas peores? Sí, un día robé en el Verska una camiseta de Lola Bunny. También te digo que si le han pagado 50.000 euros por ir ahí y bailarse unos reguetones y darse un besito... ¡Oh, chica! Eso que se ha llevado. Eso no es un beso, ¿eh? Me encanta porque te han dado así como un beso en coño en plan de... Y dice ya. No, eso no es un beso, ¿eh? Eso no es un beso. Y si piensas que eso es un beso, espérate. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se viene, se viene! Son las mismas imágenes, te entiendo perfectamente. Escúchame que no te quiero escuchar. Madre mía, qué papelón, ¿eh? Santo Dios. No me gusta. Sí, sí, pues bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si te llega a gustar, te lo follas. Dale dos días. Tú no me complementas. Y a lo mejor tendría que pasar esto para que nuestra relación se termine porque no tengo los huevos necesarios de dejarte. Pero qué cabruna es. Ya no me caes bien, Fanny. O sea, le está echando en cara que ella le haya puesto los cuernos porque si no, no hubiese podido dejarle... O sea, estoy flipando. Me he besado con él y ¿saben lo que hice? Ponerme a llorar desesperada. Porque siguen metidos en mi corazón y en mi cabeza. Pero se acaba de decir que no te... ¿Es que esta chica acaba de decir que no está enamorada de él y que necesitaba hacer esto para poder dejarle? Y ahora dice que está metido en su corazón y en su cabeza. Anda, ¿qué habrá metido en tu corazón y qué habrás metido en tu cabeza? Delante de toda España. ¿Qué coño nada cuando no está delante de España en una cámara? Bueno, hay que decir que cuando estuvo en Supervivientes no se lió con nadie. Que yo creo que es esta isla en concreto que le anima el alma. Intentando luchar por él, aún sabiendo que de nuevo yo me voy a echar a todo el mundo encima. Yo me he perdido, sinceramente. Pero no ha dicho ella que no le quería. Esta chica tiene un colacao emocional que yo no entiendo. Al final nos liamos. Lo de al final nos liamos. Pero te ha liado. Que a ver si va a ser ella ahora mismo usted y dijo, yo creo que al final nos liamos porque lo estaba viendo ella en su cabeza, en su bola. Y dijo, pues sí, pues pues sí. Yo no me esperaba echarle tanto de menos. Se ha tenido que echar en los brazos de otro para afrontar la separación. Siento deciros que la hoguera de confrontación ha terminado. Uy, qué rápida, ¿no? Joder, tía. Aguanta un poco. Yo quería que él supiera que yo le quiero a él. Así que no tiene justificación. Si es que ya es por... Ya es por vicio. Ya no es por sentimiento, es por vicio. De verdad, que te quiero. Muchísimo, si no, no saldría aquí sentada. Esta tía tiene un miedo a que él diga, nada, nada, lo dejamos, nos vamos para casa y se pierda ella la mitad del programa y probablemente dineritos. ¡Madre! ¿Cómo quieres abandonar la última tentación? ¿Sola? ¿Con Christopher? ¿Con otra persona? ¿O prefieres volver a la villa? Pues yo prefiero volver. A mí me encantaría quedarme y que él vea que de verdad esto no va a volver a ocurrir. Estoy esperando el... ¡Christopher, para! A ver por qué motivo es, porque si ella no lo va a volver a repetir. ¿Cómo quieres abandonar la última tentación? ¡En cayuco! ¡Me voy en patera! ¿O prefieres volver a la villa y ver cómo se comporta Fanny? Hay dos de producción detrás de Sandra Barneda con billetitos de 50, así... ¡Tiri! Que no va a pasar, confío, de verdad. Confío en mí. Es que la tía tiene un coño de aquí a Logroño. Me quedo de la villa, Sandra. Esto ha sonado a... Bueno, si quieres ir a Zara, vamos, pero no me tengas ahí tres horas. Fanny, tú os acabáis de dar una última oportunidad. Una última, dice. Escúchame, el último día nos vemos y me dirás. Y te dirá, Christopher, para. ¿Te puedo dar una cosa? Ya te lo doy porque... Ven. Pero ¿pa' qué le da un abrazo, tío? De verdad. Esta persona, esta persona es que no tiene amor propio, ni tiene nada. Buenas noches, Fanny. Adiós. Aloe. No voy a cometer más errores. No voy a cometer más errores. Media hora después. Ya lo estoy viendo. Me quedo porque, pues, para terminar la experiencia... Hombre, es que si ahora se van Fanny y Christopher, pues se nos queda el programa medio gas. Claro que la quiero. Y por eso le doy un abrazo. Lo que me encantaría que Logroño final se pusiesen a ver las imágenes y Fanny se hubiese casado. En plan, con los papeles firmados, con otra persona allí. Y él viéndolo como... No me lo creo. Ya están estos con los disfraces. Madre mía. ¿Este qué? ¿El disfraz dónde? Verdad o atrevimiento. A quien le toque puede elegir verdad o atrevimiento. Uy, se viene. Juego de la botella. Vamos, loco. Buah, anoche. Qué risas, colega. Con el verdadzo atrevimiento. Ahí el Cristian lo que me dijo. Ay, yo... Por favor. Tienes información sobre Isaac. Ha sido infiel. Mira, esto es un juego sucio. Y el que tenga información, que la saque. Madre mía. Ha escalado muy rápido el juego, eh. ¿No quieres saberlo? No. ¿No quieres saberlo? No, no. Vivo muy bien en la ignorancia. Me tenéis que amargar la existencia aquí. ¿De verdad es necesario? Con lo bien que estaba yo jugando a la botella. No, tía. Tú tienes que estar sola. No, p... Tú tienes que estar sola, dice. Pero te digo una cosa. Podría ser un golfe y follarse a media España y está contigo. Por algo es. Sí, porque si no, no hubiese entrado en el programa. No te digo. Yo, hasta que no vea las pruebas, no voy a desconfiar de él. Tenía que haber entrado Vela con el preservativo así. Mira, lo reconoces, ¿no? ¿Quieres que te haga el mismo movimiento con el que conquista todo el mundo, Manuel? A Marta sí que alguna vez la ha visto un poco receptiva, pero a Andrea es la que más me atrae. Que la ha visto receptiva. Este chico yo creo que mezcla las señales. Es que eso, que ha sido Jesús. Y me ha dado la bendición. Con Jesús, la verdad que ahora mismo súper contenta y súper bien, poquito a poco. Las cosas de palacio más despacio. Yo creo que el Jesús este va a entrar en la última gala, porque se me van las horas. Buenas noches. Me parece muy bien que la hayan metido en esta casa, porque al menos va a dar algo de juego. En la otra, ¿qué nos va a hacer? ¿Liarse con Marina? Me la sudo. Joder, qué romántica la canción. Eh, que tú eres mi bebé. Hoy echamos como tres. Ah, vale. Yo sí tengo ganas de caer con Manu, porque me atrae mucho. ¿Y tu novio qué? Es que todas las semanas me hago la misma pregunta. No lo entiendo, o sea... Ala, ala, ala. Me imagino que sea el micrófono, pero parece que lleva una riñonesa. Mira, que vaya a horterada. Marina, ¿puedo hablar contigo? Claro. Van a ir a hablar Marina y Vela. Es problema de él, ¿sabes? Que ha jugado con nosotras como ha querido. Bueno, hija, contigo ha jugado más bien poco, ¿eh? Ha jugado con nosotras. Eh, chica, ¿tú quién eres? Perdona. ¿Esto le está pasando otra vez? El de mi le decían treinta mil cosas. Me creía a mí. Por lo mismo le pasa con él. Esta persona, ¿cómo es tan rata de cloaca? O sea, yo flipo. Colega, o sea, a mí no me saldría a decir... Es que yo como la vacilé, colega. Y la están volviendo a hacer lo mismo. Rata. A mí, Patri, se me ha insinuado un montón de veces. ¿Pero este chico quién es? Vamos a ver. ¿Quién se acuerda de este hombre? Entonces ya no sabe qué decir para llamar la atención. Al fin y al cabo él está aquí como en un segundo plano. Muy bien dicho, Patri. Escúchame, ¿cás de aquí? No chillas. Anímate. Me encanta la relación que tienen estas dos. No la entiendo, pero me encanta. ¡Uy, Martísima, purísima! Marta es la mejor, es la que mejor me cae, la verdad. ¿Tú crees que a Maika me quiere? O sea, el novio de Maika le está preguntando a Gonzalo, que es con el que estaba tonteando Maika y con el que ya se ha liado, si él cree que ella le quiere. ¿Te parece la persona idónea para preguntarle esto? O sea, bueno, ¿Gonzalo te parece una persona idónea para algo? A mí no. No sé por qué Gonzalo me mete tanta caña con Maika, que lo único que quiere es cargarse mi relación. Pero si le has preguntado tú, hijo, cállate la boca, chico, y te pones a hablar con... Con Bela. A ver qué se cuenta, ¿no? Ahí se viene la Fanny. A ver qué les cuenta. Luego Sara nos ha dicho que si nos quedábamos o nos íbamos. ¿Nos vamos o nos quedamos? Titi. Sarandonga. Que me quitan a Fanny. Y yo me piro. Pues yo siento una atracción muy grande por Fanny. Uy, seguro que se va, ¿eh? Hombre, vamos. Se va nadando a casa este. Es una obra con Christopher. Christopher y Fanny. Pero, ¿cómo ha pasado que ya eres, eh? Hijo, es que has llegado ya cuando se iba a acabar la fiesta, que ya estaban poniendo la fiesta pagana, tío. ¿Te has perdonado a Marina? Hombre, claro, una vez, man. A ti no. ¿Ya este qué le tiene que perdonar? Claro, como no tienen los pechos operados... Ahí vuelve Christopher. A ver qué les cuenta este. Eh, contento, eh. ¿Gustaría que te lo hiciera yo con tu novia? Uy, 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 uy. Con la silla, con la silla. ¿Sabes lo que le dijo ella? Lester, ¿qué puedo hacer si este chaval me pone cayonda? Si el chaval me pone cayonda. Uh, qué duro. ¿Qué ha arreglado con Marina? Por encima de Marina. Mírala. Ay, que van a hacer las paces, ya verás. Quizás, para mí es un actor puro y puro. Y cantante también, eh. Ah, uuuh. O sea, si me lo ha hecho a mí y te lo vas a ti, te lo vas a ella y te lo vas a la otra. Ya, ya, ya. Sí, sí. Sí. No hay problema, ¿vale? Y nada. Hala, han hecho las paces. Qué bonito. Los cojones. Es una maestra de la seducción, claro. No puedes estar ahí todo el rato detrás. Tienes que hacerte como, ay, hay el Cristian este que me cae bien el chico. Ay, el Oscar, el Oscar también. Claro, porque así el otro va diciendo, uy, ¿y a mí qué? Muy bien hecho, hija. Y ha habido ahí un poquito más de tocamiento. Uy, tocamiento, si parece que están montando a Spirit. ¿Qué me miras, Lucía? ¿Qué hace? Se va a dormir y lo que hace es mirarme así. Así con la tontería, Andrea se ha quedado con la habitación más guapa, ¿eh? Tonta es. Y esta vez lo digo con ironía. Ni una edición de La Isla de las Tentaciones sin su canción de Ana Mena, ¿eh? Quiero que confíes que durante los próximos días que vamos a estar aquí, no va a ocurrir nada con Julián. Con Julián, ¿eh? Oscar, calienta que sales. ¿Qué creéis? ¿Va a pasar algo o no va a pasar nada? Yo digo que no. Yo confío en Fanny. No creo que le haga gracia mi presencia aquí. Bueno, a mí tampoco especialmente, la verdad. No te pienses que estoy aquí. Ja, 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 ja. Tía, qué mala. Ya lo sé. Hija, no estás llorando por eso. Estás llorando porque estás pensando todo el rato en que te ha puesto los cuernos. Que es normal, oye. Pero si luego no haces nada, pues chica. Un lloro tiraba la basura. Y yo soy mucho más cariñoso que ella. Si me veo bien contigo, pues te animo, te pellizco. Te toco una teta. Claro. Soy muy cariñoso. Yo soy... Es que soy un amor. El ex, tú, tal. Al final es tensión, brother. 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 ¿Brother de qué, hijo? Es que este coleguismo tan absurdo, de verdad. Yo no lo entiendo. Y Maika es explosión pura. No creo que tenga mucho futuro esta relación. La tuya tampoco. A ver qué les cuenta la Sandra. ¿Has cambiado tu actitud con Julián? Sí. Quiero que él sepa separar la amistad de lo que no es la amistad. Como dice Rosalía, los amigos que se besan son la mejor compañía. ¿Sigues sintiendo algo por Isaac? No. ¿Tú sí crees que dice la verdad? Sí, no tiene por qué mentir. Pues hija, estás mintiendo tú. Porque yo te he visto a ti decir hace dos días que Marina sería enamorada de él. O sea, háztelo mirar. A mí Patri a veces me descoloca. Porque yo pienso que es buena niña, pero otras veces le veo como algo oscuro. Hombre, a las cejas puede ser porque es rubio. Hace un mes fue la última. ¿Qué dices? Es que no es el tiempo. Hijo, no te creo. Me creo a la Patri. Patri, I believe in you. Yo duermo arriba con Manu porque no estoy cómoda durmiendo con él porque no se duerme bien con Oscar. ¿Por qué ronca? Dilo. Que yo cada vez que le veo me lo imagina... La verdad que mis compañeros son todos 10. ¿Son 10? ¿Los ha contado? Hoy es día de doble eliminación. La decisión no va a depender de todos, sino solo y exclusivamente... Que me dejen a mí. Que la decisión caiga sobre mí, por favor. Mira, que se pire en Gonzalo. Que se vaya Vela. Que se vaya Christian. Oscar tampoco pinta nada ya. Si hay que expulsar, pues lo vamos a hacer a ella. Eh, Vela. ¡Hala! Para tu casa, guapa. Qué poco le ha durado la estancia, fíjate. Yo creo que ha pagado una noche. Con desayuno incluido, pero venga. Tiquiti. No se lo he dicho antes porque tampoco tenía por qué decírselo. Que te calles, hija. Venga, para tu casa, coño. He venido aquí porque tengo cosas pendientes. Necesito hablar con Lucía. Eh, ¿por qué no has hablado antes? Que solo te importa ahora, ¿no? Cuando ves los billetitos. ¡Hala! Eh, hace dos, tres semanas quizás me dijo de irnos a Ibiza. ¿Qué me está contando hace dos semanas? Porque tampoco tiene ningún asunto pendiente ya aquí que resolver y... Christian, Gonzalo. Estefan. ¡Joder, tío! Bueno, que me da igual a Estefan y esta que tampoco tiene nada, pero de verdad la oportunidad de echar a Gonzalo. De verdad. ¿Qué asunto pendiente tiene Gonzalo ahí? Si ha entrado simplemente para decirle a Fanny, ah, que le ha puesto lo cuerno a tu novio. ¡Qué bien! Me encanta que pongan de fondo mientras está yendo Estefan y la canción de... Don't go, don't go yet. No te vaya todavía, no te vaya, por favor. ¿Y tú qué harías conmigo? Tía, me duele porque yo te tengo cariño. Te tengo cariño, es que estoy flipando. ¿Esto cuándo ha pasado? ¿En qué momento le ha cogido cariño? ¿Cuándo fueron las conversaciones? ¿Un par de meses, más o menos? Un par de meses, doce, trece. Bueno, que claro que estaba con ella, es lo que nos interesa. Pero ¿cuántas veces lo voy a decir? Uy, muy a la defensiva este chico, ¿eh? No me creo, no me creo. ¿Qué harías si estuvieras conmigo, eh? ¿Qué te parezco? Voy guapa, siempre me está tonteando. Es que la Patri tiene el gusto perdido, te lo digo. Entre el Lester y este, chica, no sé. Es que me encanta Marta, o sea. Tiene que estar en todos los asuntos, porque si no se aburre. Esto ya lo dijo en Gran Hermano, en su Gran Hermano, que me hizo mucha gracia. Que la gente decía, es que te metes en todo. Y ella siempre decía, no, si quieres me aburro, ¿no? Vale, pero es verdad, tú hablabas conmigo estando con Lester. Él a lo... Me da igual, te lo juro. Uy, Patri, que yo había confiado en ti. No me lo puedo de creer. Es que ella me defrauda hasta la Patri, yo flipo. Yo no quiero porque respeto a mi amigo Lester. Pero ella se me ha insinuado muchas veces. ¿Eh? Pero a ver, ¿insinuarte qué es? ¿Te ha sacado una teta? No. ¿Te ha mandado un mensaje de qué, voy guapa? Hacía mucho que Enrique Iglesias no sacaba una canción que es exactamente igual que todas las otras canciones que ha sacado, cambiando las letras. Es curioso. Hola, chicos. Hola, hola. Madre mía, qué paseo se pega esta, ¿eh? Espero que estén cerca las villas, porque si no, hija, qué agotamiento. Me he encontrado en Isaac bastante tranquilo. Dije, no va a ser mi amigo, no es mi amigo, ni será nunca mi amigo. Una pena, porque la verdad es que tú como amigo, hijo, eres divertidísimo, unas risas. En tu hoguera de confrontación con Fanny, descubriste... Vaya, una reina del drama es la Sandra Barneda, ¿eh? En la última hoguera... Descubriste... Y para eso, hacen falta más personas aquí. ¿Y ahora quién van a meter? ¿Qué van a meter ahora? A Bella y a Stephanie. Para no pagarles el billete. ¡Hombre! ¡Claro! Bueno, me parece bien que se junten el Isaac y la Bella. A ver qué pasa. ¿Qué dices? Creo que has saludado a Isaac. Sí, porque lo conozco. ¿Hemos coincidido alguna que otra vez? En la cama, concretamente. No. ¿Te alegras de verme? Los tiene aquí el colega, ¿eh? Está... Estuvimos rocecillos buenos. Estuvimos dos días. ¿Seguidos? ¿Cuánto aguante? ¿Ya habéis seguido manteniendo relación entre vosotros? Sí, hemos hablado. Yo le tengo mucho cariño a Bella. Cuando ya estabas con Lucía y Lucía es consciente de ello. Claro. Bueno, bueno, bueno. Lucía sabe que para mí Bella es como mi amiga y eso lo he dicho muchas veces. Para mí Bella es como mi amiga. Me ha encantado separarse. Pero vamos a ver, Lucía es Lucía. Yo soy yo y... ¿Quién es más tonto de los dos? Claro. Bella obviamente es una tentación para mí porque es una persona que siempre me ha traído. ¿Handa que llegas a ver Lucía que iban a mover a Bella a la otra casa? ¿La hubiese echado? No. No la hubiese echado. Hubiese dormido con ella todas las noches. Bella y Stephanie han sido eliminadas de Villa Playa. Ojalá la Isla de las Tentaciones fuese como el juego del calamar que cuando te expulsan... Y así no habría últimas tentaciones ni habría nada. Directamente, venga, muerta. Y que les enseñéis bien Villaluna. Tampoco hay mucho que ver que hay cuatro sillas y una piscina, pero bueno, enseñadlo. ¿Pero quién les manda a quitarse la camiseta? ¿De verdad? Soy la que más prentestina aquí en plan de Dios no te haya estado, yo creo. Estas están con casi todos, hija. ¡Bingo! Porque Manuel se viene arriba muy pronto. La flechita. Yo entré a buenas y tú lo sabes. Eh, vale. Pero quitar los zapatos del sofá, por favor, que me lo ponéis perdido. ¡Qué excitante! Bueno, bueno. ¿Tiene tu novio hecho? No, lo tiene mejor. Y lo de aquí, lo tiene mejor que tú. ¡Hala! Pues donde las dan, las toman, toma ya. ¿Por qué llora, gilipollas? Que no estoy llorando, ya. ¡Que no estoy llorando! Que no me pasa nada. Tío, Marina, ¿pero por qué llora, tío? Que se acaba de acordar del final de los serranos. Y yo la entiendo. Esos son recuerdos tan de huevo. Pero que yo no... Que está llorando porque Lucía ha recordado el tamaño del miembro viril de Isaac. Y ha dicho... ¿Os vais a la cama? A dormir. A lo que siento es la atracción sexual. Ha habido toqueteo, ha habido mamoneo. Ya empezamos con el mamoneo. Pero bueno, yo tampoco quiero forzar la situación. Yo tampoco quiero forzar la situación. Oye, vamos a la cama, ¿no? Venga, vamos a la cama. A la cama. ¿Qué? ¿No? A colchón. Yo cambié toda mi vida y me dio igual cambiarla por Echagoné. Me encanta este culebrón. Yo lo siento mucho, pero me encanta. Se fue con Bela, tía. Y al día siguiente me estaba diciendo, le dan un tiempo. Perdona, pero él ha dicho que no tenía novia cuando se fue con Bela. Hombre, es que es graciosísima, la verdad. Se cuenta unos chistes. Los chistes de Lepe se le dan súper bien. ¡Ay, señor! Bueno, bueno, bueno. Madre mía, si parece el Cid con Babieca. ¿Están arriba? Ahí va Marta. Corresponsal en sexo. Mira, unos están calientes y otros están fríos. O sea, que me he tenido que poner la sudadera porque me estaba congelando. No asumo que ya no es verano. ¡No! ¡No se puede! Es que me estoy mirando con la escena. Muchísimas gracias por tu investigación, Sherlock. No lo hubiésemos conseguido sin ti. ¡Ay, Dios mío! Hay los cojines, Fanny. Ponlos en medio, por favor, te lo pido. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo está? Esto parece una cita de las de mujeres y hombres y viceversa. Que se alejaban y de repente era como, bueno, y cuéntame, ¿qué tal te sientes? Checar. Ella lo sabe perfectamente que hubo más que besos. Pero si ella lo está negando, chico. A ver, que tuvimos... Una noche de amor. Un par de días, tres, cuatro, los que tú quieras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho... ¿Sabes esto qué es? Estamos aquí en el paraíso. Vamos a ver una cosa. ¿Y tú crees que no lo vas a pasar bien conmigo? ¿Cuánto dinero le han pagado a esta para que vaya tan a saco? Estamos aquí en el paraíso. Vamos a pasarlo bien, ¿no? Aguántame la mirada, a ver. Entonces tenemos algo pendiente. Madre mía, esta chica, qué pesada. Tía, ya. Yo creo que aquí lo vamos a pasar bien. Eso, saca el parchís, anda. Y aquí tenemos una atracción física que es inevitable no verla. Hombre, esto ya lo decía Newton, ¿eh? Y la atracción de los cuerpos se... Mira, él se tatuó conmigo este anillo y a la semana siguiente me hizo eso. Es que, ¿cómo vas a olvidar a una persona tan rápido con la que te has tatuado un anillo, colega? Espero que al menos se lo haya tatuado en este dedo para hacer así. Todo esto me va a tatuar el hilo rojo. Porque nosotros siempre íbamos hasta un hilo por un hilo rojo. Él se puede enredar, pero nunca se puede romper. ¿Qué me estás contando, hija? ¿Un hilo rojo? ¿Quién te ha contado esa mierda? Yo te digo loco. Te voy a estar contando mi vida ahora mismo. ¡Ah, que a ella también le ha dicho lo mismo! Sexualmente, todo, cambié todo por él. Sexualmente cambié todo por él. ¿Qué hiciste, hija? ¿Te depilaste el parrús? ¿Por qué otra cosa? Creo que yo quiero que yo no te quiero ir llorar por mi culpa aquí en mi cabal. Me está gustando mucho esta conversación entre amiguitas. ¿Y que estás enamorada o estás ciega? ¿Cómo estás? No, no estoy enamorada. ¡Qué bonito! Me ha puesto tierno, la verdad. Me ha gustado. ¿Y ahora dónde se va el lobo con la vela? ¿Ande se va? Yo te quedo de mí con almohada. Yo te quedo de mí con almohada. ¿Que van a dormir juntos? Oye, la bufanda y gorro. No, la verdad es que el rosa no me gusta mucho. ¿No te gusta el rosa? Tengo uno rojo, ¿eh? Eso, hija, tú no te arrastres. No, tú... Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué digo yo? Que si aquí alguno pilla el coronavirus, vamos. Con esto de me voy a esta villa, luego me echan, luego me tiro para acá, luego me tengo que... ¡Uh, madre mía! Acaba la República Dominicana. Nivel 4 de alerta. ¿Esas sábanas tenía en la noche? Qué feas, yo no sé ni cómo pueden tener relaciones sexuales con unas sábanas tan feas, lo siento. Sí, coño, claro. ¿Sí? ¿Eso qué es? ¿Un ritual de mandriles o qué? Me estuvo contando situaciones que parecía que me estaba contando mi vida. Do you get déjà vu when she's with you? ¿Tú confías en él? Ahora me ninguno, no sé. Madre mía, hija. La que has liado, colega. Con lo bien que estarías con Christopher, de verdad. La última tentación acaba de cruzar el Ecuador. ¿El Ecuador? O sea que quedan todavía cuatro programas. Sí, tú sabes mi intención. Oye, ya. Mi intención no era solo amigos. Es que es una juguetona. Es una persona que... Es una juguetona. ¿Estás intentando seducir a Isaac? Claro que sí. Bueno, por lo menos la chica es sincera, eh. Mira. Será una seca, una sorsa, pero sincera. ¿Cómo estás? Bien, Sandra. La verdad que estoy cómodo aquí con mis compañeros. Qué pesado, qué pesado, qué pes... Dios. Es que da igual lo que diga. Siempre usa el mismo tono. La verdad es que estamos aquí, estamos viviendo una experiencia. Con estos chicos y estas chicas tan majas. Me ha hecho mucho, hermano. Me importa tu vida, chico. No, no, vaya. Mi confianza hacia ella es brutal. No confíes tanto. Que yo también confiaba en la patria y no. Me cuesta mucho asimilar lo que me está pasando aquí. Mira que a mí me da pena, Christopher. Pero le veo con esta camiseta del Mickey Mouse y digo, a ver, vamos a ver. En la hoguera solo van a poder estar cinco de vosotros. Esa decisión no la voy a tomar yo. Vais a ser vosotros. La persona que no va a acudir a la hoguera es Isaac. Tengo un 99,9% de confianza en ella. Hijo, pero no quieres vivir la experiencia de estar allí en la hoguera y que Sandra te diga, ¿hay más imágenes para ti? Yo iría solo para eso, para hacerme luego unas fotitos, una captura de pantalla, subirla al Instagram así. ¿Te importa traer tu foto con Lester para ponerla aquí? Quiero que le pongan a Lester este masaje, ¿eh? De hecho, quiero que pongan imágenes en las que se insinúe que hay un acercamiento sentimental entre Marta y Patrick. Me encantaría, la verdad. Yo sueño que estaba en un bar y estaba Pablo. Pues está el chaval que sigue queriendo Santa María. Coño, yo no me acordaba de que estaba ahí Pablo, la virgen. Hoy no ha salido ni un minuto, ¿eh? Afronta esta hora decisiva, todavía con mucha decepción. Hombre, que yo sepa, Fanny no ha hecho nada. Por lo menos que hayamos visto nosotros, desde las últimas imágenes, no ha hecho nada que se le pueda recriminar. Confido en Patricia ciegamente. Pondría la cabeza que me la picaran, de que ella no me haría ningún daño. Y si no, que se la piquen, oye, que también aquí las promesas valen. ¡Vámonos! ¡Suerte, chicos! Pues sinceramente, Maika se podía quedar perfectamente aquí. Y que llevasen Isaac. Esto no... Ya, bueno, lo que tenga que ver, lo voy a ver. Quedan cuatro minutos de programa. Se viene que nos van a cortar la hoguera en cuanto vayan a poner imágenes. Al final ya es mucho tiempo el que llevo sin ver a Patri. ¿Quién fue el directivo de Telecinco que decidió que era una buena idea hacer un refrito con Lester y Patri? Yo creo que solo para meter a Marta, porque la verdad es que ellos dos, madre. Esta música que me están poniendo me está poniendo nervioso. No me estás con la mirada, ¿no? Ella parece la mala de una telenovela, ¿eh? Luis Eduarda. No me has intentado nada. ¿No? No, a él. Va a intentar besarle. No, no me ponen nerviosos. ¡Ay! No me... ¿Qué? 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 ¿Qué pasa ahí contigo? ¿Sabes qué pasa ahí contigo? ¿Qué pasa algo muy raro, tío? Me está latiendo el corazón fuerte, ¿eh? Ojo, esta gente tiene un tonteo que... Cuidadito, ¿eh? ¡Uy, Lucía y Manuel! No, por favor. Llega un momento en el que ya sí que me enfado, tío. Llega un momento en el que ya me enfado. Bueno, pues les pegas dos hostias que para eso estamos. Visionado de emergencia. Visionado de emergencia. Venid conmigo. Todos, todos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Adelante. ¿Quién entra? Pero... Esta gente es peor que Elisis. ¿La Virgen? Los avances estos siempre me dejan mal. O sea, es que me dejan mal. Yo necesito saber qué va a pasar. Santo Dios. En fin. Me podéis dejar en comentarios qué creéis que va a pasar en las siguientes galas, por favor. Y si te ha gustado este vídeo le puedes dar a like. Me puedes seguir en las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós amigos. Goodbye my friend. Sí a la banda que con la banda todo va bien. Pum pum.